Me llamo William John Schuster. Llegué aquí a Ensenada en julio de 1973, estudiante de la Universidad de Arizona para hacer mi tesis doctoral en el Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir. Todavía estoy aquí después de 43 años. Y ahora soy investigador titular C en el Instituto de Astronomía de la UNAM y Observatorio Astronómico Nacional aquí en Ensenada. Yo estudio estrellas, principalmente estrellas antiguas de la galaxia, haciendo fotometría y espectroscopía de estrellas antiguas del halo y disco grueso de nuestra galaxia. Pues tratando de entender estos dos componentes de la galaxia, de la Vía Láctea, para entender cómo se formó y cómo se ha evolucionado sobre millones y billones de años, ¿no? El halo es el componente más antiguo, el disco grueso también es antiguo y si logramos entender estos entendemos o vamos a entender mucho sobre cómo se formó nuestra galaxia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!